Yo él es mío, kill him with this time Ando, ando buscando una gordibuena Desde que lo hacen rico y lo mueven sin pena Que me importa a mi mami que tú seas ajena Dale hasta abajo y quiebra lo rico morena Ando, ando buscando una gordibuena Desde que lo hacen rico y lo mueven sin pena Que me importa a mi mami que tú seas ajena Dale hasta abajo y quiebra lo rico morena Me gusta tu sensualidad, te vi en la disco Y era inevitable no irte a hablar Vente conmigo, que yo te pondré a volar Pon ese booty, quiero ver tus piernas temblar Slow, ponme ese culo para atrás Pon esas piernotas a los manes monstruosías Tienes un algaje de nivel popular Gordita, rica, así me gusta, bien buena Mi gordita, tú eres natural Los pantalones que te pones están por explotar Con ese cuerpazo yo me quiero enredar Yo soy tu Pokémon y tú mi Pokébola Ando, ando buscando una gorda y buena De esas que lo hacen rico y lo mueven sin pena Que me importa a mi mami que tú seas ajena Dale hasta abajo y quiebra lo rico morena Ando, ando buscando una gorda y buena De esas que lo hacen rico y lo mueven sin pena Que me importa a mi mami que tú seas ajena Dale hasta abajo y quiebra lo rico morena Ella es calladita pero en la cama gritona Mami tú tienes lo que a mí me apasiona Cuando estás con él mi nombre tú mencionas Porque yo te hago lo que a ti te emociona Lo que más me gusta es que no le temes a nada Que le metes machín a la trama toda la semana Quieres empanada y también unas de linde Pero te conformas con uno de a quince Olvida la dieta balanceada baja en grasa Denle hamburguesa con papa que le relaja No hay ningún conejo para que le den lechuga Denle carne para esa tremenda pechuga Vela, 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 vela ahí Una gordihuana quiero para mí Vela, 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 vela ahí Una gordihuana me hace falta a mí Ando, ando buscando una gordihuana De esas que lo hacen rico y lo mueven sin pena Que me importa a mi mami que tú seas ajena Dale hasta abajo y quiebra lo rico morena Ando, ando buscando una gordihuana De esas que lo hacen rico y lo mueven sin pena Que me importa a mi mami que tu seas ajena Dale hasta abajo y quiebra lo rico morena Ok, 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 dímelo Quique Desde la base de control Tamo al Melonki Fucking, fucking, fucking Winnie